Buenas noches, hace pocos minutos terminó un consejo de seguridad con los altos mandos militares del departamento de Arauca convocado por el gobernador de esta región del país. Allí se analizó el paro cívico que se adelanta a partir de las cero horas del día de hoy. Se convocó un consejo de seguridad de manera extraordinaria con la participación de cada uno de los alcaldes, con la intención de poder conocer cómo avanza o cómo se presenta cada uno de los municipios. Pudimos observar que en el municipio de Arauca en el día de hoy se presentaron marchas pacíficas, no existen bloqueos, el comercio está funcionando completamente normal. En el municipio de Arauquita se presentaron marchas en el día de hoy, hay un bloqueo en el sector del Troncal y otro en el sector de Chipirón. En el municipio de Fortún se presentaron unas marchas pacíficas, el comercio está funcionando completamente normal y lo que se comenta allí es que a partir de mañana comienzan a bloquear el sector de la Ye. En el municipio de Crabonorte, marchas normales, el comercio está funcionando normal, hay tránsito a nivel departamental sin ningún problema. En el municipio de Puerto Rondón igual, se presentaron unas marchas de manera pacífica, el transporte urbano y rural se encuentra completamente normal, el transporte intermunicipal rural lo único que se presentó es que no hay transporte público, no por bloqueo, sino por voluntariamente las empresas transportadoras que prestan ese servicio no están llegando a dicho municipio. En el municipio de Tame se presentaron hoy en horas de la mañana unas marchas pacíficas, hay una concentración de una población indígena en el sector del Chincá y en el Idema, donde el municipio en cabeza del alcalde y el secretario de gobierno han venido adelantando acercamientos con ello, no hay un bloqueo intermunicipal, el transporte urbano y el comercio están funcionando de manera normal. En el municipio de Saravena, allí sí hay una afectación del comercio, se habla de un cierre de más o menos el 90% del comercio en el municipio de Saravena, hay transporte, en este momento no hay bloqueo y se han presentado dos hechos de alteración de orden público en dos municipios. En el municipio de Fortul se presentó un hostigamiento, no hubo heridos, afortunadamente solo se presentó este hecho, afortunadamente no hubo ningún de los uniformados heridos. Y en el municipio de Arauquita se presentó un hostigamiento en el sector del Troncal, desafortunadamente terminó lesionado un uniformado de la Infantería de Marina, que se encuentra en excelentes condiciones, fuera de peligro. Esto nos lleva a que nosotros como gobierno departamental vamos a comenzar a hacer acercamiento con los organizadores de estas manifestaciones, invitarlos al diálogo, como gobierno departamental estamos muy atentos a dialogar, no a la confrontación, de lo contrario sí al diálogo, para que así podamos disminuir, que ojalá no sean los ocho días que se presenten estas alteraciones o bloqueos en el departamento de Arauca, ya que afecta mucho la economía de nuestro departamento. Es por eso que le hacemos el llamado desde esta instancia, a cada una de las personas que están participando, que están liderando estas manifestaciones, al diálogo, a la concertación y sobre todo a poder despejar las vías en el menor tiempo posible. Estamos con todo el ánimo conciliatorio, estamos con toda la intención de poder contribuir y poder ayudar a solucionar esta problemática y estamos muy atentos como gobierno departamental a que se pueda solucionar este tema en el menor tiempo posible. El gobernador ha convocado a las organizaciones sociales para entrar en diálogo y que este paro no se lleve por ocho días, sino que se le dé una pronta solución. A continuación lo dejamos con la emisión central de su noticiero La Lupa Araucana.